Es el municipio de Bacum. Dos grupos estuvieron en conflicto frente a Palacio Municipal. Francisco Villanueva citó a rueda de prensa. Ahí dijo ser el presidente municipal de Bacum. Incluso que se interpuso una denuncia ante el Tribunal Estatal Electoral. Como en este momento me encuentro en el ejercicio legal y material del cargo de presidente municipal de Bacum, me mantendré en el ejercicio hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicte la sentencia en la que defina quién es el presidente municipal que debe concluir el periodo constitucional. Por lo que hablaré con los ciudadanos que se encuentran manifestándose para que permiten que las oficinas municipales puedan ejercer sus labores para beneficio del propio pueblo, ya que el Ayuntamiento de Bacum se sigue trabajando normalmente, se están cumpliendo con los servicios públicos como es la recolección de basura, el agua, electrificación, seguridad pública, rastros municipales, ecología, DIF, obras y entre otras. Por lo tanto, el Ayuntamiento sigue en pie, trabajando como se hizo el compromiso con la ciudadanía. Justo en el momento en el que se daba la entrevista a los medios de comunicación, arribó al lugar Benita Aldama, acompañada de un grupo de personas que la acompañaban. Señaló que intentaría entrar a Palacio Municipal, por lo que intentó dialogar con el grupo de personas que mantienen tomado Palacio Municipal. Sin embargo, no le fue posible. ¿Qué trabajos has hecho en nuestro municipio? ¿Qué le ha dado a los trabajos? ¡No te conozco! ¡No te conozco! Vamos a esperar, a ver qué, ya protege. Las instancias correspondientes van a ser, van a serlo. Yo nada más ahorita vamos a pasar, si es que se tiene la llave, si no, vamos a quedarnos aquí a que lleguen las autoridades máximas a los que les corresponde hacer esto. Yo porque yo no voy a llegar, ahorita viene el Ministerio Público y vienen personas del Congreso. Ahorita ya llegan, ahorita en unos momentos llegan, por eso dije, aquí los espero yo también, porque está mi gente esperando. Así es, vamos a quedar en historia. Así es, venimos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a trabajar, a eso es lo único que venimos, a trabajar. Agregó que una vez sobre posesión se realizarán algunos cambios en el gabinete del gobierno municipal. Se van a hacer los cambios necesarios, así es, se va a hacer cambios, va a haber modificaciones, sí, sí, van a ser necesarios. Luego de varias horas de estar en el lugar, Benita Aldama solicitó al Secretario de Seguridad Pública las llaves para ingresar al municipio. Posteriormente, Benita Aldama acudió al Ministerio Público a interponer una denuncia en contra de quienes mantienen la toma de Palacio Municipal. Cabe señalar que siempre estuvo acompañada de elementos de la Policía Estatal y fue escoltada en todo momento. Con imágenes de Abel Madrid, Dulce Fajardo, Megaroticias.